La parada de número 12 Rubia Angelí, me puse a recordar Cuando borracho perdido Me veía flor de un día Y todo se acababa En ceniza se quedaba Y gente de Chepé Hoy que ha pasado tanto tiempo En la calle yo viví Hoy que se mira que a los ojos No di la espalda y me volví Para que hablar ya no es momento Para que reviviré la vida Y dejan allá seguiré suerte Cuando te salguien a alguien que veré Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer me falleci Y me echó era como una llama Doble una esquina y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que reviviré la vida Y dejan allá seguiré suerte No tengas a alguien a quien querer A Richard No te tengo que hablar ya no es momento Y dejan allá seguiré suerte Y dejan allá seguiré suerte Y dejan allá arriba Y dejan allá arriba Allí, al dentro de ese mar, me encontré una mujer y me destrozó con su vida Allí, al dentro de ese mar, esa mujer me enamoré y olvidé de mi amor Pero hoy, yo ya se ha ido y ya no sé dónde estará Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Si tú rendiste tus besos, a ti me corté la goza No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, 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 ya no Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Y dime por qué eres así, mala perfección tan cruel Que ahora sé por qué, a tu voluntad, como si yo fuera tu interés en tu amor Cuando yo te conocí, yo pensé que era feliz Que no me equivoqué, contigo estaba en paz Porque si se lo pensaba, nadie te llamará De qué más soy, de tu destino De qué más soy, de tu traición De qué más soy, de tu destino De qué más soy, de tu desamor Salud, salud ¡Vaya Cali Cácero! ¡Cablo Cali Cácero! ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 ¿Sí! ¡Sí! 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 Lichta Muyes! Hoy es el día El día de mi puño Vamos a ver y Studio Tú Tú estás presente ¡Qué pena! Y pensé que ese es el día, de princesa para mí Todos ríen, todos bailan, para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi cerveza en la mano Y pintiendo una alegría, con esas mi amor ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde? ¿Dónde está el sabor? ¡Mira, gente, gente! ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están las mujeres? Mujeres con las manos arriba Mujeres con las piernas arriba Puliendo la cintura, mediando la cadera Cintura, cabellera, cintura, cabellera Cintura, cabellera, cintura, cabellera Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a disfrutar Imagínense, viene Guadalupe ¿Dónde está, gente, Guadalupe? Ahí está Guadalupe también, el día de hoy La gente por lo nuevo La gente de Chequén Pacanga, Pacanguía Para todos los chemenanos, para el hueco de bomberos También es un nombre especial Y para todas las chicas románticas, bellas y preciosas Que nos acompañan el día de hoy Para toda la familia entera Vamos a esta canción Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón de duelo Soy sincero, confieso ¿Qué cosa? ¡Júrate! ¡Júrate no amarte más! Para Chero Producciones Esta es, tal vez, mi última canción Que canto para ti, mi amor Solo Para ti Para la leona Y su marido ¡Júrate! ¡Júrate! Voy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón de sexto Me golpeo el pecho Y curaré no amarte más Te he prohibido a mis ojos Que no te busque el mar Te he prohibido a mi boca Que no te nombre ya Te he prohibido a mis labios No te besé el mar Así tengas que sufrir Así tengas que llorar Te he prohibido a mis ojos Que no te busque el mar Te he prohibido a mi boca Que no te nombre ya Te he prohibido a mis labios No te besé el mar Así tengas que sufrir Así tengas que llorar Perdonía 10 Chefe Solo para ti Para mi gente de los bomberos Claro que sí La gente tiene el patamayo Poejo las manos hacia el cielo estoy En mi corazón el dueño Llegué lo sencero y lo confieso Y juraré no amarte más He prohibido mis ojos No te busquen más He prohibido mi boca No te nombre ya He prohibido mis ojos No te vencer más Así que estás de sufrir Así que estás de llorar He prohibido mis ojos No te busquen más He prohibido mi boca He prohibido mis ojos He prohibido mis ojos No te vencer más Así que estás de sufrir Así que estás de llorar He prohibido mis ojos He prohibido mis ojos Yo no te busquen más He prohibido mi boca Yo no te nombre ya He prohibido mis ojos No te dese más Así que estás de sufrir Así que estás de llorar Los manos arriba, sudando las puertas Y sigue más fuerte esa pala, chete No le doy a Bartemás, y si tenga que sufrir Y si tenga que llorar, no, 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 no No le doy a Bartemás, y si tenga que sufrir Y si tenga que llorar, no, 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 no Armonía 10 Levanten la mano, todo el mundo nos está viendo A través de nuestra página De Armonía Díez Vibra de Facebook Que está conectada al mundo Así que, entregan sus celulares Armonía Díez Y quienes aquí están Justamente en los videos La secuencia de esta presentación aquí En Chefe Y la fiesta de San Sebastián San Chabasco Para Carmecita Huidogro Votos y repuestos a rezar Votos de Absalón Y esta canción Para ti Es que no puedo, mi amor No puedo vivir sin ti No sabes la falta de brazos Esta canción de mirada Con besos, tus felicidades Con pie Todo aquí Cheche Oye, Cami ¡Campai! ¡Campai! Llegaste a mí En una etapa de mi vida Que el amor Con sus puertas De mi herido corazón No se pensé Que todo había terminado Para mí Tu mirada Tu sonrisa Un mundo nuevo Descuri Pero no puedo Pero no puedo No, ya no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, ya no puedo Acercarme a ti Algo mil a diez Llegaste a mí En una etapa de mi vida En una etapa de mi vida No puedo No puedo acercarme a ti Tu corazón Que tiene el sueño Y yo me quedo Muy solo aquí Pero no puedo Pero no puedo Pero ya no puedo Pero ya no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Pero ya no puedo Acercarme a ti Tu corazón Tu corazón Que tiene el dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Muy solo aquí Tu corazón Que tiene el dueño Y yo me quedo Muy solo aquí Y yo me quedo Relita Siempre 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 Yo me quedo Y yo me quedo Y yo me quedo Estoy aquí Boom, boom Su Cumia 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 Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Sonando la palpa Que suene Que suene Que suene Que suene la palda, que suene, que suene la palda Bailamos, gozamos Bailamos, tomamos Saludos más chicas, más bellas Para Yo-Yo, para las bellizas Para Koki, con mucho cariño, eh Ya que estamos con esta canción, tremendo rumazo Milita, Milita, Milita María Oye Cali La familia fue y se fibra Sigue bailando, Perú Armonía, Dios Rosaló, Teñé La familia fue y se atreve a ir a San José Para su familia y Oscar Se quedó cocinando Oscar, ¿cómo está? La generación viral, ahí estamos, eh Es una mensaje también para Isidora Sánchez Jackie Castillo Alcántara Para Yuri Sánchez, para Milo, J.B. y Miki La familia Castillo Alcántara Para Ana Montenegro Para Keiko Para Marta Williams Su esposo César Alcántara Para Julio Juárez, para Paucar Un saludo para Víctor Cancino también, eh Para la familia de Chapoñá y Pastilla de Chiclayo Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, con la familia Dice por acá Dice por acá, Dice por acá, Dice por acá, Dice por acá Dice por acá, 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 D Ay, dié Mitrón, diré Sin querer yo he llegado a lugar tan recordado Te lo toco yo con tu tristeza y tengo algo de melancolía Sin querer yo he llegado a lugar tan recordado Te lo toco yo con tu tristeza y tengo algo de melancolía Y no suficio amor, te burlaste de mi corazón, jugaste con mis sentimientos Y ahora, armonía 10 para Cali Castro, Oscar, lucha No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos, vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Balarán mis penas con llanto y dolor Y quisiste quererme que fuiste con él Y llorará, 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 llorará Y grata mujer Y grata mujer Y grata mujer Para mí te vas con llanto y dolor Y si te querés me te fuiste con él Llorarás Llorarás Mi grata mujer Llorarás Llorarás Mi grata mujer A lo medio de Dios Solo para ti ¡Cabrosísimo! ¡Qué bonito, eh! Buenos días para mi familia que está por acá también Para mi familia y mi primita Luchita